Además, Ignacio, además de las entrevistas que ubican en la parte final del libro, como uno de los valores, uno de los hechos que están ocurriendo de manera simultánea o paralela, y uno se da cuenta que una respuesta de Fidel en la Revolución Cubana tiene que ver con lo que está pasando en el contexto internacional. Es muy interesante escotejar esas dos cronologías porque contextualiza se va a ubicar en qué está pasando en Cuba hoy y qué está pasando en Cuba, y eso para los historiadores, para todos los que quieran conocer la historia del mundo. Y luego esta edición del libro tiene dos capítulos nuevos que son verdaderamente, yo lo digo, no es que Ignacio haya decidido buscar dos textos como los nuevos, es dramáticamente la consecutividad y aporta al recorrido en el libro. Se ubica un primer capítulo que él le llama Dos Zonas Más con Fidel, que es el resultado de una conversación de Ignacio Ramonet en el año 2013, en diciembre de 2013, con el comandante en jefe, Fidel Invita a Ignacio, que estaba aquí participando en el festival internacional de Nuevo Ciudad Latinoamericano, que es recordar que en la larga relación de Ignacio Ramonet en Cuba está presente el cine utilista, haber podido compartir tantas horas de conversación con un protagonista político de la PAE y de Fidel Castro. Además, ahora que el comandante ya no está, he sentido un placer muy especial al pasar de nuevo leyendo el libro tantas horas otra vez con él, en su compañía, en su intimidad, reescuchando en mi cabeza su voz tan particular, bajita, ligeramente enloquecida y próxima, amigable y fraterno, su éxito tan rico, tan amplio, tan preciso, su portentosa sinceridad, no le diremos nunca una mentira, son sus últimas palabras en el libro y su formidable maligno, que es ser humano. En noviembre de 2017 tuve la oportunidad de intercambiar en diferentes ciudades de Cuba con jóvenes universitarios, fue una enriquecedora experiencia. El pretexto era la presentación de la edición cubana de mi libro El Imperio de la Vivianza. Mientras revisaba 100 horas con Fidel, tuve la ocasión de ir a Santiago de Cuba a dar una conferencia en la universidad, unos días antes de que se cumpliera el primer aniversario del fallecimiento del comandante jefe. Obviamente, aproveché, constituí en realidad el objetivo principal del viaje para acercarme a la tierra, en el cementerio San de Fidel, era la primera vez que iba, allí estaba con sus cenizas depositadas. Recordar a Fidel cuando se tiene 10 años es muy difícil, o sea que, digamos, el 80% del público que está aquí no vio nunca a Fidel, no pudo entender a Fidel porque no tenía la capacidad, digamos, de conocimiento, etc., para apreciarlo. Entonces, precisamente, y por consiguiente, muchas de las alusiones a las que se refiere Fidel, en términos de historia, de historia nacional, de historia internacional, dirigentes políticos de la época, dirigentes políticos de los años 60 en el tercer mundo, etc., las luchas de liberación. Entonces, nosotros hemos hecho un enorme trabajo de acompañamiento, para que cuando Fidel, no sé, si Fidel habla de, digamos, de Ben Bela, por ejemplo, Ahmed Ben Bela, ¿quién sabe aquí quién es Ahmed Ben Bela? ¿Quién puede levantar la mano y decir quién es Ahmed Ben Bela? Bien, perfecto. Entonces, evidentemente, para la mayoría es necesario saber quién era él. Ahmed Ben Bela fue el jefe de la insurrección argelina que condujo a la guerra de Argelia, que duró 8 años y que condujo a la independencia de Argelia y fue un gran amigo de Cuba, estuvo aquí, fue recibido de manera masiva en el malecón, ¿verdad? Tuvo un rol muy importante, además, como relación, porque cuando vino aquí, venía de Estados Unidos, trajo un mensaje de Kennedy, era en 1963, probablemente, poco antes de que mataran a Kennedy y después de la crisis de octubre. Es decir, en el momento, un momento muy importante. Entonces, evidentemente, hay una nota donde se explica quién es Ahmed Ben Bela, ¿entienden? Y de esa manera hay centenares de notas. Yo creo que las páginas de la bibliografía deben hacer como 40 o 50 páginas, solo de notas, solo de notas. Y luego también hay una bibliografía que todos los libros que se han escrito, todos los libros que ha escrito Fidel, primero. Fidel no ha escrito ningún libro, en realidad. Pero hay libros que recogen sus discursos. No todos los discursos han recogido, desgraciadamente. Pero hay libros que recogen su discurso, fraccionalmente. Todos están ahí seleccionados. Hay también universidades, curiosamente en Estados Unidos, donde tienen el corpus completo de todos los discursos de Fidel, donde se pueden ver los discursos de Fidel, donde se pueden leer los discursos de Fidel, íntegramente. Eso está referenciado aquí. Y toda la literatura importante que se ha escrito sobre la Revolución Cubana. O sea, el libro es un libro de trabajo, lo digo, para los universitarios, para los profesores, para, bueno, ahora que se han creado las cátedras Fidel Castro, ahora que se va a crear la Fundación Fidel Castro, ahí en la Habana, en Miramar. Entonces, efectivamente, el libro ya aporta su trabajo, que ha sido hecho. Y también, otro elemento importante que Morlote citó igualmente, es estas cronologías paralelas, si quieren. Al final del libro, porque una cosa es interesarse por Fidel, pero otra hay que situar a Fidel en el tiempo y en el espacio, evidentemente. Porque podemos decir, bueno, Fidel tiene una gran importancia en la historia de Cuba, porque termina la independencia de Cuba después de la Guerra del 68, después de la Guerra del 95, viene la Guerra del 56, y ahí se termina la independencia. Pero, en realidad, la importancia de Fidel, la importancia de la Revolución Cubana, tiene también que ver con lo que ocurre en el mundo. Y, por consiguiente, lo que hemos hecho en el libro es, por una parte, una cronología de la vida de Fidel, cuando nace, donde se estudia, que hace, tal momento de la vida, tal momento de la Revolución Cubana, y a la vez, ¿qué está pasando en el mundo en esa misma fecha? Que, por ejemplo, el 1 de enero del 59, triunfa la Revolución. Pero, ¿qué pasa en el mundo en ese momento? ¿Qué está ocurriendo en el mundo en ese momento? ¿Qué está ocurriendo en el mundo cuando es la crisis de octubre? ¿Qué está ocurriendo en el mundo cuando muere Che Guevara en Bolivia en el 67? Y, a la vez, estamos viendo cómo hay una serie de acontecimientos importantes del mundo que interactúan con la Revolución Cubana, o interactúan con la propia vida de Fidel, la propia vida política de Fidel. Otro aspecto también interesante, yo pienso, del libro, por lo que lo acabo de subrayar, es que, digamos, el libro, también por las casualidades, ¿no? El libro es, a la vez, la vida de Fidel, que Fidel cuenta su vida, en el que cuenta su vida, digamos, personal, ¿verdad? Su infancia, su adolescencia, su vida de estudiante, en particular, que fue una vida donde empieza a practicar la política. Fidel no se interesó por la política, no es un político precoz. Curiosamente, hay políticos precoces, pero Fidel, ¿qué es traje de bolivia? ¿Cuándo es traje de bolivia? Un ruido de viejo camión, de viejo autobús, de carro, y yo decía, pero, comandante, pero, este avión es seguro, este es el más seguro de mi vida. Pero, pero, si no hay ni piezas de recado, si no se barrigan, me dicen, no, mira, nosotros, yo tengo todo un equipo de rastreadores que me dicen, hay un aeropuerto secundario en Mongolia, donde quedan dos silushis, y ahí vamos los desmontados, trae el margen. Entonces, entonces viajaba en ese avión, igual que Mercedes que yo utilizaba. Era un Mercedes absolutamente prehistórico. Creo que le gustaba la función. Su Mercedes iba con Mercedes brindado, viejísimo, entonces, ¿no? Estos coches nuevos que él tocó. Él mandó a traer estos Mercedes, ahora que se usan para un estado que se pida, jamás los tocó, vivan el viejo Mercedes de los años 50. Y ahí era de ametralladora en el suelo, uno se moría a los principios de las ametralladoras. Entonces, bueno, vamos a ver ese avión, totalmente escarcalado, iba con el equipo de Orioles, vamos a la toma de posiciones. Y llega un momento en que hay una perturbación aérea, ¿no se llama? ¿Tú no es una turbulencia? Una turbulencia. Una turbulencia tremenda, porque hay que atravesar los Andes, porque íbamos a Quito, entonces hay que pasar por los Andes. Y entonces el avión, cuando los Andes, siempre es turbulencia. Pero ahí en particular, la misma turbulencia más grande. Entonces el avión se pone a moverse, pero de una manera muy, muy peligrosa. Y viene el comandante del avión, el avión se movía, yo estaba enfrente, en frente, Fidel estaba viendo, íbamos del lado del piloto, de ella el piloto, y el avión se movía, y el avión se movía. Gracias. Gracias. Gracias.